Es hora de escuchar a nuestro compañero Miguel Surún, Surún, Hernández. Bien negastronómico. Surún no había hablado, yo pensé que había hablado. No, bien negastronómico. Señores, gracias Susana, que el Señor los bendiga. Miren, lamentablemente nosotros estamos en una situación bastante preocupante en cuanto a la dirección que están llevando algunos funcionarios que definitivamente uno no entiende. Y quiero referirme a lo que ha acontecido con el contrato de Punta Catalina. Punta Catalina ha sido vendida a precio de vaca muerta. Y ha sido vendida a precio de vaca muerta en virtud de un contrato de fideicomiso que implica evidentemente la transferencia. Por eso interviene precisamente el Estado Dominicano. Interviene el Estado Dominicano bajo condiciones que uno no... que no se justifican. Es la primera vez en la historia, y siempre hicimos la salvedad respecto a eso, sobre los peligros que implica el ceder un bien, en primer lugar estratégico, un bien de dominio público, porque implica un muelle, y un bien tan importante para la sostenibilidad eléctrica en la República Dominicana. Y lo más grave de este proceso es que, a contrapelo de todas las denuncias que durante años estuvimos escuchando de sobrevaluación, a contrapelo de la misma acusación del caso de Brecht, que incluyó a ese bien Punta Catalina, como los bienes que fueron sobrevaluados, a pesar de una deuda de casi 3.200 millones de dólares que asumió el Estado Dominicano, se valora de manera provisional, primera vez en la historia, que se regala un bien sin ningún tipo de tasación, sin ningún tipo de evalúo, y se hace constar en el mismo contrato que aunque yo digo que el monto son 2.300 millones de dólares, óiganlo bien, 2.300 millones de dólares, pues el Comité Técnico va en un momento determinado a contratar una tasación, y esa tasación va a determinar el precio real. O sea, yo estoy tan desesperado por vender a precio de vaca muerta un bien, que independientemente de que le pongo el precio, yo digo en el mismo contrato que ese no es el precio, aunque lo estoy vendiendo por ese monto, supuestamente, y que está sujeto a una tasación que va a contratar un comité que está conformado por personas que tuvieron algún tipo de relación con el sector eléctrico, y algunos de los cuales que son señalados de manera directa por la debacle que afectó a la República Dominicana, específicamente por los acuerdos de Madrid. Ahí hay personas que fueron los redactores en ese comité técnico que va a ser el que en los hechos va a ser el propietario de Punta Catalina, son, algunos de esas personas, son los responsables del acuerdo de Madrid que le costó a la República Dominicana y a las personas que reciben la energía eléctrica, a los dominicanos, millones y millones de dólares en pago de energía eléctrica, que le costó al Estado cientos de millones de dólares. Y lo más preocupante de este caso es que no solamente se echa a un lado la acusación de sobrevaluación, porque ya prácticamente no hay forma posible que en los tribunales se pueda sostener que hubo sobrevaluación en Punta Catalina, repito, a pesar de que fue incluida en un proceso penal, porque ya el mismo Estado ha dicho que no, que ya no, que donde dijo, donde dijo, digo, no dijo digo, sino que dijo Diego, porque ya no hubo sobrevaluación, porque en realidad costó lo que se decía que costaba, a pesar de todas las denuncias. Señores, pero lo peor del caso es que estamos en presencia de un supuesto fideicomiso que no es más para que la gente lo entienda. Un fideicomiso es una especie de contrato de empeño, como cuando usted lleva su celular a una casa de empeño y solicita un monto específico y si usted no paga ese monto específico, ese préstamo que usted ha tomado, pues pierde el bien, porque de eso es lo que se trata el fideicomiso. El fideicomiso es eso, es un acuerdo mediante el cual una parte entrega un bien y a cambio de la entrega de ese bien, en este caso lo que va a hacer es emitir bonos, bonos que según las informaciones extraoficiales rondan los 1.500 millones de dólares, con lo cual van a duplicar la deuda porque hay que recordar que el Estado Dominicano por punta catalina asumió deudas, emitió bonos por alrededor de 3.000 millones de dólares y con un mismo bien estamos hablando ya que tenemos una deuda de 3.000 millones de dólares, pues ahora mismo el gobierno dominicano sin necesitarlo decide transferir ese bien a un ente privado, emitir bonos por 1.500 millones de dólares que hay que decirle a la gente claramente que si no se pagan esos 1.500 millones de dólares, como lo dice el artículo 15.2 de ese contrato de fideicomiso materialización de la garantía fiduciaria ustedes saben lo que va a pasar si no pagan los 1.500 millones o los 100 millones o los 200 millones de dólares que va a asumir en deuda a través de los bonos locales e internacionales que va a emitir esa fiduciaria pues simplemente el que detente ese bono va a solicitar la materialización que no es más que la ejecución de la garantía y cuál es la garantía los bienes entregados en fideicomiso los bienes entregados Punta Catalina en este momento va a servir de garantía para emitir según información extraoficial alrededor de 1.500 millones de dólares en deuda local e internacional y eso hay que decírselo a la gente y hay que decirle a la gente que esos bonos van a implicar que cualquier inversionista extranjero en el día de mañana pues se convierte en propietario de Punta Catalina y que la emisión de esa deuda va a generar intereses que son los que dice el contrato hay que pagar porque no son no estamos hablando de la deuda de 3.000 millones de dólares que asumió el estado dominicano para construirla no estamos hablando de otra deuda que se va a asumir que se va a emitir y que están contemplados en el mismo contrato porque de manera increíble se quiere confundir a la opinión pública haciendo contar en primer lugar de que no que se van a pagar intereses pero se van a pagar intereses en función de la generación de una nueva deuda porque en el fondo se trata de un gran engaño y simulación porque estamos hablando de que el estado ha creado un mecanismo extraoficial de emisión de bonos para generar recursos frescos y actuando como si estuviésemos en frente de una de un mecanismo ponzi un mecanismo fraudulento tenemos por un lado la deuda de 3.100 millones de dólares que va a quedar al estado dominicano con la garantía soberana del estado dominicano que fueron deuda que cuyos fondos se emplearon en la construcción de ese bien de dominio público que de conformidad con la constitución es intransferible más la deuda de casi 1.500 millones de pesos en bonos que se van a emitir tanto a nivel local a nivel internacional peor aún a cargo de esos de ese supuesto comité de manejo va a estar la contratación del operador porque ni siquiera es para eso el fideicomiso a cargo de ese comité van a estar las compras la contratación todo en función del sector privado sin ningún tipo de regulación reitero ese comité que está contratado para el manejo de Punta Catalina fue exactamente el mismo algunos de sus miembros los responsables de los acuerdos de Madrid denunciados como fraudulentos que le costaron al país todo el dinero del mundo y son esas mismas personas por lo menos algunos de ellos a quienes se les entrega un bien que el país ha pagado todo el dinero del mundo peor aún sin necesitarlo porque qué tipo de justificación puede dar el Estado dominicano para ceder a Punta Catalina qué tipo de justificación o explicación puede dar el gobierno dominicano es de no encontrar un administrador señores como como es lo lógico porque y es que en la República Dominicana no puede haber una persona con las calificaciones técnicas necesarias para administrar un bien que en ahorro le genera a la República Dominicana 300, 400 millones de dólares al año 300, 400 millones al año que en este momento están siendo transferidos en favor del sector público en favor de privilegiados en favor de personas que siempre han vivido destruyendo el sector eléctrico para sacar beneficio y nueva vez a través de esa transferencia de ese bien se le está dando peor aún el Estado dominicano de manera inconstitucional está transfiriendo inmuebles del dominio público propiedad del dominio público que ya el Tribunal Constitucional lo dijo son intransferibles peor aún ese mismo contrato que está siendo aprobado mediante resolución que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados señores pues consagró la violación flagrante de la CDE la CDE no está en liquidación porque no ha sido emitida ninguna ley que así lo autorice nosotros vamos mal porque vamos mal porque vamos a trabajando en función del despojo innecesario del despojo peligroso de los bienes de bienes estratégicos que al final del día el principal perjudicado evidentemente va a ser la ciudadanía pero el perjudicado indirecto va a ser el presente gobierno que no le va a poder explicar la ciudadanía en los costos de la energía eléctrica que no va a poder explicar lo que está pasando con un bien que tal como lo admitió el ministro de energía y minas no debe ser politizado diciendo indirectamente que las denuncias de sobrevaluación fueron politizadas opinión que no compartimos porque la sobrevaluación fue indirectamente admitida tanto en Brasil como en la misma acusación de Odebrecht que fue sometida a los tribunales dominicanos lamentamos de manera definitiva que la filosofía que por lo menos hasta la fecha está imponiéndose en la administración en la presente administración de gobierno sea la de regalar en favor del empresariado bienes estratégicos del pueblo dominicano que la filosofía que se está imponiendo sea regalar a precio de vaca muerta a punta catalina un bien tan importante tan estratégico para el futuro de todos los dominicanos yo otro francés